El Evangelio para este domingo 15 de enero está tomado del Libro de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Quiero tocar el texto evangélico que nos compete precisamente el tema. Es tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos 29 al 34. Vamos a prestarle mucha atención. También si desean acoger la Biblia de ustedes después de esta meditación para que vayan siguiendo, lo pueden hacer con mucho cariño. Vamos a prestarle mucha atención y pedámosle a Dios su presencia para comprender de una mejor manera su palabra. Al día siguiente ve Juan a Jesús venir hacia él y le dice, Y ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo,